Todos por los billetes, te lamen el culo pa' poder chupar del gote ¿Qué te crees que no costó salir a flote? Va, que le jodan al marqués del bigote Se acabó la pasta y no pagué por el rescate, vigila tu cogote A más de uno le colgaron por sus rastas, no tengo el flow pero tengo el mensaje, ¿qué pasa? Mi sonrisa se rompió por forzarla, la vida me dio largas, hice gárgaras con gas Mi mente es complicada, no intentes entenderla, trata de atraparla Vive en drama para mover masas, no, no, no dejo de sangrarme aun poniendo gasas Hago demasiada penitencia a la semana, cae el beso del cielo en mis hombros y llora mi hermana Tantas vueltas que acabo vomitando en mi cuarto, todos los días hay concierto Por los que valen y aún no ha llegado su momento, por los que comen polla que no lo sienten dentro Poeta de antro, entro, la clavo, me salgo, a veces me pregunto si valgo Luego os escucho y sé que me queda para largo Lo mejor será que ya no hablemos, ya llegará el invierno, pa' recordar lo que no fuimos Bandas de mimos intentan imitar mi estilo, aquí os espero, el maestro aprendió del pupilo Tancho un abrazo, otra mato chustan al colpeta, esto es así, así funciona Ni la ruina maina, ni la lluvia cesa, así es que corre a casa, salva lo poco que queda Que bajes la persiana, que he declarado la guerra, que ya vendrán mañana y no habrá na' sobre la mesa Descanso lo justo y me engancho al cuaderno, la rabia fue la chispa, conciencia de briqueta A creen que estoy cómodo, mascando odio, me deshago en través del sol de invierno Roto como todos mis juguetes favoritos viejos, como la confianza en mí de todos, mis compañeros Y por mí el primero, abrió otro blog de notas, puso encima la herida Del maca hasta la colo, desdoblea son vidas, las voces de aquellos, la tétrica ternura Palabras a medias, miradas comprimidas, Cherokee dando traya, el indio loco récords La cosa se hace nuestra, y se os pone jodida Reusos para el fondo de mi alma, si es que existe, os parto el aura en cuatro Traigo mi negra, virgen, respiras la ceniza Elegancia e importancia, si puntúan como el margen Gastando suela, cristales rotos, que el amor vuela y que yo estoy cojo Jódeme o jódete, olvídame o vete, mátame o decídete Ella besoena tan simple Suena tan simple o que Suena tan simple o que Vidas oníricas El mal asfalto Vidas oníricas El mal asfalto Vidas oníricas El mal asfalto